Este piano era el único piano que tenía en toda mi vida. Me lo regalaron a los 6 años, yo lo pedí de regalo de un año. Y todas las canciones casi han nacido a Caco. La creatividad nace como con las manos en este vídeo. Yo siento que el viaje es algo que es la escuela de la vida y del arte y de todo. Todas las personas no tendrían que tener miedo de viajar. Es cierto que mucha gente tiene miedo de viajar. Y yo creo que es lo que más te hace crecer. Cuando uno sale de un lugar, quiere olvidar algo de ese lugar. También sale porque hay un hastío de ese lugar. Y por otro lado, quieres conservar algo de ese lugar. No te das cuenta qué cosas son las que te van faltando de ese lugar. O qué cosas son las que tú puedes ir enseñando en un lugar distinto sobre tu lugar. Entonces, yo me he sentido así siempre en viaje. Como muy embajadora también de lo que es nuestra cultura. Porque en el fondo en la India pueden estar todas estas culturas alucinantes. Pero también hay otras energías que ellos no conocen. Siento que el viajero tiene que asumir esa responsabilidad. La responsabilidad de viajar y de enseñar las cosas buenas que también su cultura tiene que aportar a esa cultura. Como generando un intercambio. Que tú seas como siempre el que genera un choque y un intercambio en el lugar donde vayas. Y también como músico. Confrontarse a la realidad. Cuán bien cantas, cuán buen músico eres o cuán bien estás haciendo tu misión de músico. Confrontándose al viaje a todos los músicos del mundo. A los cantautores de Australia, de Libia, de Francia, de Alemania, de donde sea. Yo me tropiezo con la procesión. Llevan el santo por todo el pueblo. Vueltas y vueltas, licor y licor. Yo te sigo hasta perder la razón. Yo te sigo hasta terminar He nacido hasta terminar ¡Gracias!